La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos, cambiamos el mundo Hoy les traemos el tema ¿Cómo nació la ecología? Este es un tema que yo lo considero de mucha importancia Porque muchas personas hablan de que son ecologistas Pero cuando dicen que son ecologistas, ¿de quién estamos hablando realmente? En verdad, el término ecólogo le viene a una persona que por asunto de ciencia, profesión, trabaja en aspectos de la naturaleza como científico Entonces se le llama ecólogo Que no es lo mismo que una persona que está defendiendo el medioambiente a la cual se le llama ecologista Lo cual está bien Pero cuando uno dice que es ecólogo, se está definiendo a una profesión No a un ideal Que en dado caso sería ecologista Así que hablemos de lo que corresponde a la palabra correcta de ecología A raíz de lo que son los ecólogos La ecología aborda la escala completa de la vida Desde pequeñas bacterias hasta procesos que abarcan todo el planeta La diversidad de la vida está organizada en diferentes hábitats Desde ecosistemas terrestres hasta ecosistemas acuáticos Quisiera hacer hincapié en este detalle de que abarca todo, la vida completa Incluyendo bacterias, o sea, todo eso pertenece al mundo de la ecología Porque la ecología cuando nació y surgió Vino como una raíz de la biología Para que tengan ese dato que es interesante La ecología evolucionó a partir de la historia natural De los antiguos filósofos griegos Como Hipócrates, Aristóteles y Teofrastro Sentando las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural Ahí fue en que empezó este lío Vamos a llamar de así De que a tanta gente estar investigando por su lado Los aspectos de cómo se da la naturaleza en este planeta Fueron sentando la base justamente de eso que hoy llamamos ecología Los ecólogos, y aquí me reitero la profesión Los ecólogos tratan de explicar Por un lado, los procesos de la vida Interacciones y adaptaciones El movimiento de materiales y de energía A través de las comunidades vivas El desarrollo sucesional de los ecosistemas La abundancia y la distribución de los organismos Y la biodiversidad en el contexto del medio ambiente Entre otras tantas cosas más Pero este concepto de ecología ¿De dónde surgió? ¿Cuándo surgió? Su origen como término de ecología Vino de este señor, un naturalista ¿Cómo llama esto? Alemán Llamado Ernst Hecker Si lo dije perfectamente bien Fue el primero que acuñó este término en 1869 La palabra tiene su origen etimológico en Oikos, que significa casa Y logos, que significa o corresponde estudio O sea, cuando hablamos de ecología Estamos hablando del estudio de la casa ¿Pero de cuál casa? Ya ustedes se imaginarán que nos referimos Al planeta Tierra O dicho en las palabras de Ernst Hecker Ecología Estudio de las relaciones entre los seres vivos Y su ambiente Sería la definición que le hubiese dado Ernst Hecker en su tiempo En la década de los años 60 El siglo pasado Pasó a ser un término muy usado Por ambientalistas Y se hizo conocido por la mayoría De las personas Lo que decía al principio De lo que es la palabra Ecologista Entonces ¿Cuáles fueron estos precursores Que de antaño estuvieron trabajando Albamente En ir poco a poco definiendo Y de su lado Lo que eran los procesos naturales? Uno de ellos fue el gran Aristóteles Un filósofo, biólogo y naturalista Considerado el padre de la zoología Dentro de la ecología Hay muchos padres de alguna cosa Este es uno Padre de la zoología y la botánica Y creador de la taxonomía Punto importante En el tema de ecología Clasificó alrededor de 500 especies de peces Entre otros animales Todo lo que investigó Hablando con pescadores Y sus propias observaciones Pues llevaron a hacer sus escritos Por otro lado Está René Ramour Lo dije bien Estudió botánica Y materias agrícolas E inventó procesos Para conservar pájaros y huevos Elaboró un sistema De incubación artificial Fíjense lo que hizo este hombre Incubación artificial E hizo observaciones importantes En la digestión de los carnívoros Y de los pájaros granívoros En aquel entonces No se sabía Qué es lo que pasaba Con un alimento Cuando entraba el cuerpo Y este señor Inventando con animales Pues dio mucha luz En ese sentido Entre otros hechos importantes Expuestos en este trabajo Figuraron los experimentos Que permitieron demostrar La validez De la hipótesis De peisoner Que defendía Que los corales Son animales Y no plantas Que fue un debate Bastante interesante En el siglo XVIII Que se creía Que los corales Eran por ejemplo Plantas O eran piedras Pero no animales Y este señor Y este señor René Pudo demostrar Lo que decía Peisesson Con relación A que sí Que eran animales Todo eso Pertenece al ámbito De la biología Y en este caso Ecología Anton van Le Winshoek Si lo dije bien La historia De la biología Lo considera Precursor De la biología Experimental De la biología Celular Y de la microbiología A este señor O sea Fue uno de los precursores De lo que se llama Hoy día Microbiología Fue probablemente La primera persona En observar bacterias Y otros microorganismos Descubriendo con esto A los protozoarios Recuerden lo que decía Al principio Del tema De que aún siendo bacterias Pertenece al mundo De la ecología Y este fue uno De sus principales Precursores Y que decir De Alexander von Humboldt Este señor También de origen alemán Un viajante Extraordinario Viajó mucho En América Latina Investigando cosas Del mundo natural Fue el primero En considerar las plantas En relación con su ambiente Miren cuando andaba Este señor Adelantado a su tiempo Fue pionero Del pensamiento ecológico Y la primera persona Que escribió quizás Sobre el cambio climático Miren que adelantado Estaba Humboldt Cuando le hablaba Del cambio climático En relación a todo Lo que estaba viendo Interesante esto ¿No? Y este que no se puede Quedar atrás Vladimir Ivanovich Bernaski ¿Qué hizo este señor? Hasta la llegada De los postulados De Bernaski Se afirmaba Se afirmaba Que los procesos Geológicos De la tierra Habían evolucionado Con independencia O sea Todo estaba aparte Planta por un lado Animales por otro lado Que lo que es El reino Animal Perdón mineral Lo que es el agua Hay de todo Está separado De todo lo que tiene Que ver De procesos biológicos Proporcionando El medio Para la evolución De la vida Él amplió Este concepto Para incluir La organización Biológica Y geológica Del planeta Como un todo Todo Me encantó Lo que hizo Este señor Vladimir De que vio Todo lo que Nosotros podemos Observar Como un todo Habiéndole dado El concepto De biosfera Su contenido Actual Lo que conocemos Hoy día Como biosfera Fue gracias A Vladimir Es considerado Como uno De los fundadores De la ecología Y el padre De la visión Moderna Del sistema Tierra Sistema Tierra Como dije Él lo presentó Como un todo No como aspectos Separados En este planeta En consecuencia Y con todo lo que Hemos visto Y más aún Se puede hablar De las ramas De la ecología Porque hemos visto Estas personalidades Que cada quien Trabaja por su lado En aspectos diferentes Pero todo pertenece A lo mismo Si tomamos el caso De Vladimir Pertenecería a gran medida A lo que es la biosfera Entonces ¿Qué ramas serían De la ecología Hasta hoy día? La aerobiología Que tiene su enfoque En las partículas biológicas Que se transforman A través del aire La ecología milcoviana Como uno me lo indica Estudia los microorganismos En su hábitat natural La biogeografía Se encarga de estudiar La distribución De los seres vivos En la tierra La ecología urbana Estudia las relaciones De las poblaciones Urbanas Con el medio ambiente La ecología del paisaje Estudia la naturaleza Y como los humanos Intervienen en ella Obvio No podemos dejar afuera A los humanos Dentro de la ecología Somos también Una especie más De este planeta Pero al no reconocernos Como tal Como especie de este planeta Ahí es que se ha armado El lío Ahí es que se ha armado El lío De lo que es La grave Problemática Ecológica Que nos hemos creído Que somos los dueños De este planeta Que en verdad No somos una parte Íntegra de él Sino que Tenemos el derecho De consumir Todo lo que existe Porque somos el top De todo lo que corresponde A especies Etcétera 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 Todas las tonterías Que ustedes se puedan imaginar Que hace posible Que el surmano Egoicamente Pues trate Este planeta Como ya ustedes han visto Pero a Dios gracias Y esto fue ya Más a la vez de 1960 Como indiqué Hace un tiempo atrás La gente empezó A hacer conciencia De que no es así De que en verdad Nosotros pertenecemos A un planeta Y somos parte de él No somos su dueño Y empezaron a darse Muchos movimientos Ecologistas Más bien A hacerse más notar Porque ya existían Pero de manera Muy silente O era un poquito Y todo eso Pero ya a partir De esa década De los años 60 Siglo pasado La cosa fue más en serio Y a Dios gracias Se crearon Y se han ido creando Muchas instituciones Organismos O apéndices De otros organismos Que se encargan De defender La ecología El planeta tierra El medio ambiente La naturaleza Buscando con esto Preservar la vida En todos sus aspectos Y a Dios gracias También hay que decirlo Se han hecho reuniones Internacionales Como ustedes saben Con relación a lo que La protección De nuestro mundo De mano De ser humano O sea Todo esto que está acá No es para defender A los gatos De los perros No Es para defender El planeta De nosotros Que hemos causado Todo esto En consecuencia Podemos decir Asegurar Que habiendo estudiado Estos aspectos Estaríamos en el camino Correcto De tomar ya La ecología Como una especie De filosofía de vida De lo que uno Es una persona Ecologista No un ecólogo Como ya manifesté Si quiere la profesión Sería un ecólogo Pero si es por defender La naturaleza Y todo esto Hablaríamos de ecologismo O de ecología O de una persona Que es tendente A esto Porque este planeta Tierra Merece de nosotros Ese respeto Por todo lo que Hemos causado Y tenemos que ser Más conscientes De respetar Lo que este es Y lo que significa Para toda la vida Planetaria Incluyendo la de seres humanos Que sin este planeta No pudiésemos existir Por lo tanto Ya es momento De que aprendamos A valorar A respetar Y a ser más conscientes De lo que significa Para nosotros Nuestro querido Y amado Planeta Tierra Tierra La cultura Tierra 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 La cultura Tierra Tierra Y Tierra